Bueno señores, that's Marvin on the mic, un saludo especial a toda la raza de la pupusa loca y nos vamos con este hit que suena, un patrocín especial de Loco Aguilar Y dale, mete el eje en la pupusa loca, vamos a vacilar, donde sale un pajarito y estas se ponen a grichar Este es la pupusa loca, donde toda la raza siempre sea loca, vamos a empezar a saludar a Carola Rambi, hasta San Pancho papá Porque con este ritmo nos vamos a vacilar, está en la improvisación, aquí Marvin on the mic, Amy, hey, sí, 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 dale que está Marvin improvisando aquí Para toda la raza de la pupusa loca, repito, donde ven un pajaro y todos se alocan, esto es, esto es así, sí, sí Bueno, seguimos aquí con los saludos pues, parte de Marvin on the mic, bien especial, esto así viene a sonar Con este ritmo bien fino, pa' que te pongas a bailar, dale que este es nuestro himno, sí, hey Y yo empiezo, saludando a Ana Luisa, Marvin con este ritmo que a ti te le grisa, viene aquí, de nuevo el saludo, tú sabes por qué soy en sí, de los más violentos, de los que le mete el violento, así Vamos a saludar a Rey Goches, vacilando por los ángeles ahí en el coche, Eduardo Molina, hasta San Francisco, vamos, vamos duro, ponle aquí el ritmo, Jorge Márquez, vacilando está En las publicaciones nos ponemos a relajear, y también vamos a saludar Miren la billa, mi saludo pa' las nenas en Miami, los que están en Nueva York y también los de Miami, los que están ahí en El Salvador, los que están en el ex, tú sabes vamos así, como es que esto es Saludando de nuevo a René Loco, a Aguilar, con el que venimos aquí a vacilar, puro despabilo, de la pincosa, lo que tú sabes que soy yo voy, un saludo especial a Fantasma soy Yo solo especial a Ramiro Monge, y bueno, esperamos que vacilando ahí, en la pupusa loca, y no nos enseñando mucho el pajarito, dejen de andar emborrachándose, y no lloren, esto es así Esto es la pupusa loca, donde todos se alocan, venga un pajarito y toditos se alborotan, la pupusa loca, donde todos se alocan, venga un pajarito y toditos se alborotan Sí, 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 sabor, esto es sabor salvadoreño, 100% Cucatleco, Carola Rauda, Amy Hill, Ana Luisa, Rey Goches, Eduardo Molina, Jorge Márquez, Rey Goches, Mirela Pelami, Ramiro Monge, Fantasma soy, y quien más fue fama, Marvion de Mike, junto a El Loco Aguilar Saludando a Carola Rauda, a Amy Hill, a Ana Luisa, a Rey Goches, a Eduardo Molina, Jorge Márquez Ey, toda la raza ahí un saludo muy especial, que le va a tirar aquí el Loco Aguilar Ey, dale bro, vamos un saludo, un saludo super especial a toda la raza de la pupusa loca, de parte del mero, mero, chollado, el mero despabil del grupo Sí, 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 aquí, saludando a Carola Rauda, a Amy Hill, a Ana Luisa, a Rey Goches, a Eduardo Molina, a Don Jorge Márquez, a Mirela Bellami, a Ramiro Monge, Fantasma soy, se parte de René, el Loco Aguilar Si de fácil, bueno, toda la gente de El Salvador, la gente que está radicada en todo Estados Unidos, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Miami Y a toda la raza que está en Texas, la raza de Boston y la raza, claro, la raza que está viviendo en nuestro bello El Salvador 100% fucatleco, 100% fucuceros, reciban un cordial saludo de parte de Marvin on the mic Sigri, digri, 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 vacilando en la pupusa loca, estamos aquí Dale swing, dale swing, dale swing, dale, dale swing, dale, dale swing, dale swing, moviendo las caderas, todas esas mamis bellas Un saludo a las casadas, también a las solteras Bueno, esto ha sido el jingle super especial para toda la raza de la pupusa loca Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, DJ